Noche de fútbol americano en el AT-AT Stadium de Dallas en el estado de Texas, partido de rivalidad histórica, dos quarterbacks, ahora mismo uno totalmente consolidado como es Dark Prescott y otro que quiere resaltar en esta liga de fútbol americano como es Bobby Busser, partido entre los Giants que van con una dinámica perdedora Contra los Dallas Cowboys que juegan en su casa con una dinámica realmente buena ahora mismo con 6 partidos ganados y 3 perdidos, vamos a ver que nos depara este encuentro Y el primer drive del partido es para los Giants, Bobby Busser elige empezar con Sakwon Barkley a correr, no sabéis lo que es capaz, Sakwon, valo para él y ganancia de 3 yardas para Sakwon Barkley Y Bobby empieza el juego de pase, allá está Bobby, segunda y 7, vamos a ver de lo que es capaz Bobby Busser, intenta buscar un receptor, dará en corto y casi primer down Tercera de ellos ahora para los Giants, ya está 32 de campo propio, Busser tiene que hacer este primer down para empezar el partido en condiciones, ahí va a la izquierda a su receptor y consiguen el primer down los New York Giants Formación, gana ahora para los Giants, otra vez primera y 10, yarda 47 de campo propio, Busser que parece que se la va a dar a Sakwon Barkley, ojo que es un amago, allá va Busser, que bien se fue Busser Busser, primer down New York Giants Y después de esa buena carrera de Busser, en ese amago perfecto para conseguir el primer down, hallaban los Giants en jugada de pase, Busser hace el snap, busca B por el centro, a Wallen, primer down de nuevo para los Giants Ya están cerquita, cerquita el de la red zone, yarda 22 de los Cowboys, ahora lo hizo bien Busser buscando por el centro a Wallen, y ahí están los Giants cerquita Y de nuevo Formación, gana, veremos a ver si Bobby decide darle el balón a Sakwon, o correr él, la otra vez no le fue mal, ojo que Bobby vuelve a hacer el amago, se deshace de su defensa, corre hacia la derecha, touchdown, Nueva York Menuda carrera de Bobby Busser, como funcionó el amago, en la anterior jugada, y ahora los Giants consigue su primera anotación después de esa carrera de Busser, 6 a 0 Los Cowboys consiguen 3 puntos en su drive, allá está Bobby Busser, de nuevo con el balón, va a intentar jugar a pasar, hace el snap, vamos a ver, jotea Mira, mira, lanza hacia la izquierda, y ahí está incompleto Y segunda y 10 ahora, yarda 25 de campo, de los Giants, sigue buscando Bobby, yardas de pase, allá va Bobby, lanza hacia la derecha, hacia las duetideen Completado, primera y 10 de nuevo Y con esa jugada nos vamos al final del primer cuarto, de momento muy igualado, 7 a 3 en Dallas Y se reanuda el partido en el AT&T Stadium de Dallas, otra vez Bobby, jugando a pasar Ve a su tight end otra vez a la derecha, completo Empieza el segundo cuarto, igual que acabó el primero, con Bobby Busser, buscando a su tight end por la derecha, completamente solo, y sigue avanzando yardas de los Giants Yarda 25 ahora, del campo de Dallas Cowboys, los Giants van a intentar anotar de nuevo, Bobby Busser, con la jugada de pase, hace un play action Bienvenido a Dallas, Bobby Y acabamos de presenciar el sack que le hacen a Bobby Busser, todos los encuentros, en algunos incluso más de uno Vamos a ver Bobby, hace una jugada, lanza hacia la derecha, a su tight end ¡Darren Wallen, recepción! Touchdown, touchdown Darren Waller, que bien está jugando el tight end de Nueva York Como lo están buscando Bobby Busser, una y otra vez, en sus rutas hacia la derecha Y que bien está funcionando ese ataque Ahora mismo, los New York Giants se ponen por delante, con un touchdown más de ventaja Tres puntitos, solo los Cowboys Y por fin los Cowboys, consigue anotar un touchdown Y después de ese touchdown de Dallas, 14-10, se pone el encuentro Vamos a ver, los New York Giants en su ataque Ahí está Sakwon Barkley, que rompe por el centro ¡Ojo, Sakwon! Que se va por la izquierda Rompe ese bloqueo, sigue corriendo Sakwon Barkley, solo hacia la línea del sol Touchdown Sakwon Barkley Menuda carrera se ha pegado el corredor de los Giants Para aumentar la diferencia 21-10 Como rompió ese bloqueo para seguir corriendo hacia la izquierda Y se fue hasta la línea de fondo para anotar Menudo carrerón de Sakwon Barkley Nada reseñable en el ataque de los Cowboys Ahí están los Giants, otra vez A jugar en este segundo cuarto Vamos a ver, Bobby Ahí está RehacenplayAction Vuelve a buscar a la derecha su tight end ¡Wale! Recepción Primer down ¡Qué bien le está funcionando esa jugada! Hoy a los Giants contra esta defensa de los Cowboys La verdad es que Waller está destrozando por la derecha a los Cowboys Pero ojo que ahora la jugada va para la izquierda ¡Atención! ¡La recepción! ¡Touchdown Nueva York! ¡Isaya Hawkins ahora! Lo estaban haciendo por Waller por la derecha Ahora Buser decide hacerlo por la izquierda Y sigue anotando Nueva York Increíble partido ofensivo el que estamos viendo De nuevo la defensa de Nueva York Consigue parar a Dallas Cowboys El partido se reanuda 40 segundos del final del primer tiempo Y cuidado con esta jugada Porque ya les pasó en el partido anterior A los Giants que no pudieron salir casi de su zona de campo Ahora es Bobby el que lanza muy larguísimo Hacia su wide receiver Y qué bien Corre todo el campo para anotar de nuevo La locura que estamos viendo A las Darío de Slyton El que marca la locura que estamos viendo hoy En Dallas no es ni medio normal Bobby Buser que se enfrentaba a Doug Prescott Está en modo MVP hoy Y le sale todo Hay que decirlo Y ahí tienen la respuesta de los Dallas Cowboys Con este 35-10 Doug Prescott hace un pase de 75 yardas Para que Dallas anote su segundo touchdown de la noche 35-17 Y a falta de 16 segundos para el final De la primera parte Buser decide correr con Sam von Barclay Hacer un amago Vuelve a correr Buser y lo placa Y con esa jugada de Buser ganando 3 yardas Acaba este interesantísimo primer tiempo Con un 35-17 En el marcador Fútbol ofensivo completo Y vamos a ver Cómo están O cómo han acabado los partidos Que se jugaban en el día de hoy Washington Wizards Que iba a jugar contra los Seattle Seahawks Ambos equipos Con unos bagajes ofensivos bastante malos 3-7 para los Seahawks Seguimos Ahora nos vamos A la costa este San Francisco Juega en Jacksonville Contra los Jaguars Ambos equipos con dinámicas perdedoras Pero esta vez Los de la Bahía Se llevan el encuentro Por 27-17 4-5 Para los 49ers Y por último Nos vamos a la costa oeste Los Atlanta Falcons Se enfrentaban a los Cardinals Y ahí están de momento En el segundo cuarto A falta de 36 segundos Para el final Los Cardinals Ganando 14-10 Y volvemos al encuentro Iniciamos esta segunda Parte Con un drive ofensivo De los Giants Bobby Boucher Sigue intentando jugar A pasar Ahora no ve nadie Bobby Boucher Echa a correr Y consigue el primer down Lo que le está gustando A Bobby correr hoy Está haciendo muchas yardas Un touchdown de carrera incluido Ahora Es una jugada de pase Lo que va a intentar Nueva York Play action otra vez Tamago para South Park Y lanza por el centro Completa Hilo para la defensa La verdad es que hoy A Bobby le está saliendo Absolutamente todo Ofensivamente hablando No como otros partidos Que ha tenido bastante mala suerte Con los pases y las recepciones Pero hoy Es otra cosita Y eso lo está notando En su equipo Ahora es a con Barclay El que va a intentar correr En esta jugada De los de Nueva York Boucher se la va a dar al corredor De los Giants Y la defensa Los para rápidamente Dos yardas Y Bobby Boucher Con 2 y 8 En la yarda 36 De Dallas Va a intentar la jugada Que también están funcionando Hoy En ataque Vuelve a lanzar a su tight end A la derecha A punto de hacer un touchdown Ojo Fumble Recuperación de Dallas Ojo al Fumble Que acaba de hacer Waller Que este lo tenía todo de cara Para anotar otro touchdown La jugada era perfecta Y como la defensa Lo cogió por detrás Ojo porque puede haber revisión De la jugada El entrenador de los Giants Ha solicitado Una revisión Porque no tiene claro Que eso haya sido Un Fumble legal Vamos a ver Que es lo que deciden Los árbitros Del encuentro Y revisando la jugada Y después de revisarla Lo que dicen es que Vamos a ver Toca en el suelo Ahí están La están viendo Es No lo tenemos muy claro Vamos a ver Si los árbitros Lo tienen más claro Que nosotros Y los árbitros Deciden que no hay Fumble Balón para los Giants Y cuando estás tan cerca De la línea de gol Lo mejor es dárselo A Sapo McLean Todos los equipos Lo saben Pero ojo con Buser Igual tiene un as en la manga Vuelve a hacer un amago Buser que se mete Segundo touchdown De Buser De la noche Hoy le está Cogiendo el tranquillo Buser a correr Ya ha llevado Dos touchdowns Esta noche Ahí está el bailecito De la victoria De un jugador Que se sabe hoy En la cima Y seguimos Para bingo La verdad Es que la defensa De Nueva York Esta noche A Dallas No le está dejando Actuar Con su libertad Habitual La ofensiva De Nueva York Que está jugando Un partido Inmenso Con un Bobby Buser Que está haciéndolo Perfecto Doug Prescott La verdad es que no está Cómodo Dentro del campo Y aún así Dallas Consigue anotar Un field goal Que le pone Con 20 puntos En el marcador Ahora mismo 42 a 20 Otra jugada Dan Para Correr Esta vez Para Sapo Markley Será Bobby Buser La verdad es que Bobby Se está viniendo muy arriba Ahí está Otra vez Bobby A la carrera Primer down Madre mía Lo que está haciendo Bobby Esta noche Bobby está inmenso Esta noche Ahí están los Yuyos Ya ya Enmarca una jugada Ojo que Bobby Ve que Separ Tiene a su marca Muy cerca Hace un ajuste Le cambia la ruta Ahí está Le dice Que vaya recto Bobby aguanta Ve a Separ solo Ahí está La recibe Separ Puede ser un touchdown Touchdown Nueva York Que ajuste hizo Buser En esa ofensiva Viendo Que la marca de Separ Estaba muy cerca En su Línea de scrimmage Y al final Y al final Que bien lo hizo Separ Corriendo su ruta Y Bobby poniéndose En las manos Para anotar De nuevo Es increíble El nivel al que está jugando Bobby Buser Esta noche Dallas Cowboys No está pudiendo Con él Ni con su defensa Y ahí están Los Giants Aguantando A una de las mejores Ofensivas De la liga Dejándolo de momento En 20 puntos 45 segundos Para el final De este tercer cuarto 49-20 Para los Giants Muy cerquita De la Enson De los Giants Tiene que salir Y ahí aguanta Bobby Lanza Primer down Nueva York Bobby ha sacado De momento Al equipo A su yarda 23 Ya están un poquito Más lejos De la Enson La tranquilidad Que da Ir 49-20 En el marcador Bobby marca la jugada Aguanta Lanza por el centro Sigue avanzando Y ojo Porque tenemos Un pañuelo Vamos a ver Penalización A favor Del New York Giants Face mask De la defensa De los Cowboys Le darán el primer down En la yarda 34 De los Cowboys A los New York Giants Y con esta jugada Acaba El tercer cuarto En el que ha cambiado Mucho 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 Después del primer tiempo Y el partido Está para el lucimiento De las estrellas De Nueva York Ahora mismo Y Bobby Boucher Lo sabe Va a buscar A Sakwon Barkley Que lleva un touchdown Ahí está Sakwon Pues rompe por el centro Le hacen un bloqueo Sakwon que se acerca La Enzo Touchdown Nueva York Que locura Estamos viviendo hoy A nivel ofensivo Bailecito de Sakwon Segundo touchdown Segundo touchdown Estratosférico De 69 yards Para anotar Que se acercan Que jugada Ha hecho otra vez El equipo de Nueva York Como están jugando Como se están moviendo Y el director de orquesta Bobby Boucher Los está dirigiendo A la perfección Esta noche Menudo partido Estamos viendo amigos Bobby que quiere Que todo el mundo Se luzca hoy Vuelve a buscar Una jugada Para que Sakwon Barkley avance Y gane yardas Para la temporada Ahí está Sakwon Dos yarditas Más para Nueva York Y va a volver A buscar la jugada Que le ha dado Dos touchdowns A Bobby En el partido De hoy Puede elegir Dársela a Sakwon O de dársela a él En este caso Se la vuelve a quedar Él Y la defensa Lo lee perfectamente Ahora sí Muy cerquita Otra vez De la Enzo Los Giants Boucher Que deja Las carreras Y va a empezar Otra vez A pasar Tercera y once La lanza Busea a la derecha Incompleto El ataque de Dallas Sigue inoperante Ante la gran defensa De los New York Giants Esta noche La verdad es que El partido De los Cowboys Está siendo nefasto Y como siempre Que empezamos Bobby va a dársela A Sakwon Barkley Para correr Yarta 49 Del campo De los Cowboys Ahí está Sakwon Y lo consiguen Parar Y Bobby Sigue jugando Minuto 58 Para el final Del encuentro Jugada De pase Otra vez Para los Giants Play action Hace un amago Busca A la derecha Completado Gran pase Hoy el juego De los Giants Se está enfocando En los laterales Del campo Y eso le está viniendo Muy bien Tanto a los Titans Con los White Receivers De los Giants Y Bobby De nuevo Formación Single back wing 23 yardas Hasta la Enzon Es lo que separa Otra anotación De los New York Giants Ojo que ven A Separ Otra vez En la izquierda Otra anotación De Nueva York Que está pasando Amigo Sterling Separ Hace una recepción Perfecta Justo Justo En el límite Busca Vuelve a lanzar Otro pase De touchdown Esta noche Increíble Este par Prescott No se rinde Aunque el partido Está prácticamente perdido Y ahora es la hora De las estadísticas Los Cowboys Consigan anotar Otro touchdown Maquillando aún más El marcador Y poco más Ha pasado En este encuentro Increíble 66-34 El partidazo Que hemos visto Esta noche Tanto de Buser Como de Prescott Eso sí La defensa Y el ataque Nueva York Han estado jugando Hoy a un nivel Estratosférico